Música Oficialmente quiero darles las gracias, primera vez que nos estamos conociendo acá, Dulce, Álvaro y sus tres hijos Y acá también está el hermano, es una familia súper grande, de México, ¿qué parte de México? De Acapulco De Acapulco, lleva, me estaba diciendo que... Más de 15 años 15 años acá en los Estados Unidos y bueno, nos conocieron, algún cliente que compró con nosotros y les recomendaron, ¿verdad? Así es, Lorena Herrera y Omar Monta Omar y Lorena, pues muchísimas gracias a todos esos clientes que nos vienen recomendando porque, miren, hicieron sueños realidad a otras familias latinas aquí en Las Reyes Y ¿cómo fue el equipo? Tuvieron mucha gente involucrada en el proceso de ayudarle a encontrar la casa, ¿verdad? Así es, de hecho, todos fueron muy amables desde el momento Ustedes no tenían préstamo, solamente traían la intención de comprar la casa Así es, entonces Johnny fue quien le ayudó con el préstamo, ¿cómo los trató? Oh, muy muy amable Johnny, también muy paciente con los papeles cuando nos decía, vamos a necesitar este papel En este caso tuvimos 5 mil dólares que les dieron los vendedores, ¿verdad? La compra de la casa y también le pagaron un año de home warranty Es decir, que si se rompe el aire acondicionado, igual gire, que son los mayores aplances Ese home warranty le va a estar cubriendo por todo un año Este momento es el que más me gusta a mí porque es ese sueño que tenemos todos los latinos De llegar a este país, tener una casa, ¿verdad? Donde ahora nadie te puede quitar las escuelas, nadie te puede decir, ¿sabes qué? Te vamos a subir el pago mensual de la renta Y el dinero que ustedes están poniendo aquí ahora va a ser de ustedes, ¿verdad? Así es Ese va a ser como una alcancilla grande que van a tener La verdad que les agradezco muchísimo por haber confiado en todo el equipo Y bueno, y a dar este paso tan grande que es el de comprar su primera casa Una muy bonita casa, la verdad que súper moderna, un barrio Aquí llevamos como unos minutos esperándolos a ellos y muy tranquilos, la verdad Ahora les vamos a hacer entrega entonces de lo que es el diploma dorado, la llave dorada Y bueno, aquí tienen la botella dorada Este diploma dorado es el agradecimiento por todo el equipo de trabajo Que estuvo y formó parte de este proceso tan importante Y bueno, en nombre de todo mi equipo queremos darle el agradecimiento Y las felicitaciones por este paso tan importante aquí Esta es la llave dorada, no es oro ni ese amante Pero es el símbolo, el sueño americano de venir acá a este país Y lograr este paso tan importante Y por eso les doy gracias a Dios Gracias a ellos por darnos la oportunidad de formar parte de este proceso tan bonito Hay muchas personas que no están comprando casa en este momento Me imagino que ustedes llevaban 15 años acá y no habían comprado casa ¿Qué les hizo pensar que este era el momento para comprar casa? Pensar en el futuro de uno Más que nada, porque el tiempo va pasando y vas malgastando tu dinero, se podría decir Usted a lo mejor hace 10 años, era un buen momento para comprar Pero decía, no, a lo mejor todavía la casa está muy cara Y siempre uno se piensa en el momento que está, que la casa está cara, ¿verdad? Hasta que uno ve que, oye, que esto no va para atrás Ahora sí que hace 10 años se podría decir que no pensaba en eso Y mis metas eran otras cosas, mi ambición era tener un carro nuevo Nunca pensé en tener en casa Aunque seguí rentando, estaba cómodo así, se podría decir Y lo que pasa es que la renta, es que tanto dinero Yo tengo clientes, he tenido clientes que han comprado hace dos años atrás Ya tienen 100 mil dólares de equity en la casa Pero bueno, quién sabe, ¿verdad? Uno nunca tiene la idea de qué es lo mejor ni cuándo Pero se dio el momento, Dios nos bendijo Y bueno, aquí estamos acá, entonces, muchísimas gracias Ahora sí vamos a pasar a el corte de la inauguración de la entrada de la casa Acá para esta familia Ok, ¿estamos listos? Sí Ok, uno, dos, tres ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay, bien! ¡Qué bien! ¡Cuatro minutos! ¡Arriba, para abajo, al centro, adentro! ¡Salud! Aquí estamos nosotros comprando nuestra casa Con el equipo de Juan Carlos Una experiencia muy bonita Desde un principio Todos fueron muy amables Y realmente fue más rápido de lo que pensamos Empezamos pensando que no íbamos a poder al principio Pero siempre nos dieron la confianza de que podíamos Desde que hablamos con Pedro y luego hablamos con Johnny Y dijo, sí, sí pueden Nosotros estuvimos muy nerviosos pero realmente nos dieron la confianza que necesitábamos Y pues lo mejor de todo que desde un principio nos dijeron califican más tanto Eso se desalcanza y no anduvieron con rodeos de que sí, que no, que esto Así es Todo muy bien Y la experiencia de que estuvimos buscando casas fue increíble Fue bien rápido Fue bien, bien rápido De hecho no necesitamos encontrar como que muchas casas Fue como que realmente Luis Pues nos encontró lo que necesitábamos de ver Entonces agradecen al equipo de Juan Carlos Carrera Completamente Agradecemos y aconsejamos a las personas que lo hagan Que lo hagan en ese momento Ahora sí que es cierto Solo Dios sabe cuánto Pero si uno no lo intenta, sí se trae Oye, ¿cuánto tuvieron que pagarle al equipo de Juan Carlos Carrera para poder comprar casas? Pues he hecho nada Una de las cosas que quiero explicarles es que la mayoría de las personas A veces tienen miedo a este proceso de la compra de la casa Cuando ustedes tuvieron 15 años Porque no sabían quizás cuánto cuesta O quizás no sabían importancia De cuánto pueden estar ahorrando Es decir, ya posiblemente de 15 años de que estuviera aquí Ya casi que la tuviera media paga La casa, ¿verdad? Pero muchas personas a veces no sabemos Porque llegamos aquí a un país Que lo que hacemos es trabajar Y no sabemos cuánto cuesta el proceso de comprar una casa Y en este caso todavía en este momento 2023 Los compradores no tienen que pagarle a los real estate Sin embargo, posiblemente en un futuro Esto vaya a cambiar Aparte del down payment Porque si tienen que pagar los compradores El down payment por una casa Tienen que pagar los costos de cierre Bueno, en este caso pudimos negociarle Eso depende mucho también El realtor Porque el que esté trabajando En este caso un equipo Pedro y el resto del equipo Pudimos negociarle 5 mil dólares Para los costos de cierre Más o menos un buen tiempo Siempre uno tiene las limitaciones de decir Hoy no puedo, no estoy listo Pero no sabes si que estás Si vas preguntas Y no perdemos nada con preguntar Ahí nos damos cuenta Que siempre estamos con nosotros Ya lo escucharon No le costó nada las preguntas No le costó nada la información No le costó nada Ver cuántas casas necesitaron ver Y lo único que hicieron es confiar en el equipo Por una persona que ya nos había confiado Y que compró con nosotros Y bueno, tantas personas Nos pueden estar equivocadas La casa es súper contenta Esta casa está en milita En excelentísimas condiciones Y la verdad es que me da mucho gusto Que estemos aquí ahora mismo Muchas felicidades Muchas felicidades Muchas felicidades Gracias al equipo de Juan Carlos Calera ¿Qué les pareció esa entrega de llave? Muchísimas gracias a esos clientes Que nos confiaron Y bueno, si usted está queriendo comprar O vender una casa aquí en Las Vegas O en cualquier parte de los Estados Unidos Llámanos porque si no vives en Las Vegas Te podemos referenciar A cualquier reactor en otro estado Nuestra consulta completamente gratis Sin compromiso Y cuando estamos representando a un comprador Recuerde que no tiene que pagarnos nada Ni por las preguntas Ni al final Nada Y si está vendiendo Pues sí Todos los vendedores tienen que pagar una comisión Y ahí es donde sale la comisión del comprador Así que si no te cuesta nada La consulta es gratis ¿Qué esperas? Llama al número que está viendo en pantalla Y nos vemos en un próximo video Donde usted a lo mejor es la persona Que va a estar aquí Donde yo le voy a estar entregando La llave del sueño americano Nos vemos en un próximo video Chao